Desde hace aproximadamente un año, se ha formado un bache en la calle del Chorrillo, a unos pasos del Hospital General Adolfo Prieto. Nicolás Martínez Vega, vecino de esta calle, ha colocado rocas para evitar que los automovilistas, quienes evidentemente son los más afectados, puedan dañar sus vehículos debido a este problema, e igualmente las ambulancias que transitan por esta calle. Ah, es ahí un bache acá, pues ya tiene tiempo y yo le puse unas piedras ahí porque pasan los carros y se caen. ¿Cuánto tiempo lleva este problema? Como un año. ¿Ya se ha hecho alguna denuncia a las autoridades? No, solamente yo les he hecho a los de aquí, a las personas que ficamos aquí, pues, de Selachi. Yo le puse las piedras ahí porque estaba bien hondo, pero yo le puse las piedras ahí para que los carros no se caigan porque se golpean las presiones. ¿Cómo fue que comenzó este problema? Este problema es que aquí pasa el tubo general de agua potable, pero ya está cancelado. Entonces ya quedó aquí abandonado este registro y ya se va haciendo bien hondo. Pero ya yo le puse unas piedras y ya no está tan hondo, pero de todas maneras está mal ahí. ¿Cómo cree que afecta a los vecinos de aquí, de esta comunidad, y también a las personas que transitan? Pues más que nada las personas transitan aquí porque aquí pasa la ambulancia, es calle principal aquí, porque aquí está el hospital, entonces pasa aquí mucho la ambulancia, mucho tráfico. Y a veces para darse paso tienen que dar, no quieren meterse ahí, y se hace aquí botellón en el camino a la vez. Tengo que mirar cómo se hizo, se acercó y se va a oír para abajo. Vecinos piden ayuda de las autoridades correspondientes para solucionar este problema, que afecta a todos los conductores que transitan por esta calle.